Comparto hoy con ustedes un poema que me ha impactado por su mensaje, por sus palabras y lamentablemente para mí es de autor desconocido, pero sí que tiene un título y es perfecta. ¿Es perfecta? Pues casi nunca se maquilla, ni se peina y anda con el alma alborotada. Tiene heridas y estrías, llora como niña, baila, canta y grita como loca. Lucha siempre por sus sueños, no hay nada que la detenga. A veces se cae, pero siempre se levanta y vuela. Es de noble corazón y alma de acero, lleva el fuego en su piel y el cielo en los ojos. Le encanta el café caliente por las mañanas y un buen vino antes de irse a la cama. Ama los abrazos por la espalda y los besos en la frente le apasionan. Le gusta la música, las estrellas y la luna. Un buen libro de amor o de poesía. Nunca puede faltarle la alegría, el ejercicio y una bella compañía. Ama su soledad, disfruta la buena comida, goza su libertad, pero no le teme a un buen amor. Odia las peleas que le roben su paz. Sabe cuidar y luchar por lo que ama, pero también aprendió a irse de donde no la saben valorar. Y no es perfecta, pero es la mujer que siempre quiso ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!